Hola que tal, muy buenos días para todos, bienvenidos a una entrega más de este su canal Cryptonomy En este video les voy a hablar acerca de un proyecto bastante interesante que ha venido cubrando relevancia dentro de cualquiera de los buscadores de cripto como CoinMarketCap, CoinGecko y es el proyecto de MASK, para que ustedes lo encuentren dentro de su CoinMarketCap simplemente lo posicionan y van a validar esta información con el nombre de MASK que traduce máscara, esta básicamente es una red que nos ofrece, así como cuando vamos a una fiesta esas fiestas donde la gente va con máscaras para no revelar su verdadera identidad y bailar con otras personas sin realmente saber con quien se está bailando esto es algo muy parecido, la analogía que quiere traer este proyecto al mundo cripto es esa analogía poder mantener mi identidad totalmente privada, segura y anónima entonces este es un proyecto que lo encontramos en el ranking 102 el precio en este momento del token es de 3.95, ha descendido un 6.69% pero ha entrado muy fuerte desde que se unió al mercado cripto este proyecto vean el comportamiento que ha tenido a lo largo de ya casi estos tres meses que lleva el proyecto fue lanzado en CoinMarketCap este año, el 23 de febrero y ha tenido un comportamiento con un máximo histórico de 532 millones de MarketCap en este momento se encuentra en 316 millones de MarketCap ustedes esta información la pueden consultar en cualquier momento dentro de CoinMarketCap realmente lo que quiero contarles es a qué se dedica este proyecto o sea, esta red es un portal a la nueva internet abierta la podemos descargar de esta manera como un plugin tanto para los navegadores conocidos como Musilla Firefox, como Google Chrome y Safari para los que tienen el sistema operativo IOC y que es Mask Network básicamente Mask Network brinda la privacidad y los beneficios de Web3 a las redes sociales como Facebook, Twitter, con la extensión de un navegador de código abierto es tan fácil como el paso 123, se descarga la instalación se inicia, se crea una billetera con esa billetera tiene un Mask ID y conectamos a esta billetera y ya podemos conectarnos a sitios familiares que ya conocemos como Facebook, Twitter, Instagram, Minds y nos podemos integrar a estos sitios de manera anónima a través de esta Mask Network también podemos cifrar mensajes solo para los ojos de nuestros amigos podemos comprar cripto usando tarjeta de crédito lanzar nuevos proyectos a través de una ITO o una oferta inicial de Twitter aquí vemos que se puede trabajar dentro de las redes de Ethereum Binance, Smart Chain, Polygon o Arbitrum y el funcionamiento es muy parecido a lo que ya hemos venido haciendo con una más Metamask o Mad Wallet cualquiera de estas billeteras que funcionan como un plugin dentro de nuestro web browser aquí vemos que también podemos interactuar con diferentes plataformas descentralizadas como lo es Uniswap, SuchiSwap verificar avatares NFTs para nuestras redes sociales entonces ya el logo que colocamos dentro de nuestro Twitter va a ser un NFT cifrado que está validado dentro de esta Mask Network y lo podemos hacer de esta manera para cualquiera de los perfiles de la Web3 que estemos usando podemos utilizar todos nuestros NFTs o pop-up registros, donaciones, todo en un solo lugar solo lugar totalmente anónimo y esto es fabuloso porque nos va a permitir también hacer compras en mercados sociales comprando y vendiendo NFTs directamente desde las plataformas sociales y usando también por ejemplo OpenSea y otros mercados NFTs podemos hacer sorteos, regalar NFTs, tokens si queremos hacer el lanzamiento de algún tipo de proyecto pues este es un lugar ideal aparte de eso podemos almacenar archivos en la nube descentralizada que esto lo hacemos a través de Airwave que es este sitio donde podemos subir archivos de manera descentralizada en la nube que ha creado Mask Network usando las redes de Airwave que más podemos hacer aquí comprar fiat directamente a través de Transac recuerden que Transac nos va a permitir desde cualquier wallet, web wallet hacer la compra con dinero fiat de cripto obvio que es algo un poco más costoso pero pues es una alternativa para los que quieren hacerlo de esta manera usan su tarjeta de crédito y con Transac pueden realizar esta compra de cripto y pues es una comunidad bastante grande la que tiene más network estos son algunos de los socios y partners con los que trabajan Filecoin para todo el tema de archivos en la nube Arwave para el tema de archivos en la nube y descentralización OKEX, Binance, Dowmaker, Gitcoin entonces son aliados estratégicos bastante grandes y bastante fuertes entonces como funciona ya el proceso simplemente bajamos el plugin lo instalamos para nuestro navegador ya una vez que tengamos instalado en el navegador creamos nuestra wallet, nuestra cartera y desde aquí vamos a poder conectarnos a Facebook, Twitter, Instagram y Minds y desde aquí ya vamos a poder crear nuestros propios posts manejar contactos en las páginas tanto de Facebook como Twitter vamos a poder manejar nuestros assets hacer transferencias, revisar el histórico y aparte de eso dentro de por ejemplo Twitter si yo entro en mi cuenta Twitter usando la máscara voy a poder hacer pagos inteligentes hacer transferencias de archivos en la nube vía Web3 puedo dar propinas puedo reclamar obsequios puedo hacer compra con tarjeta de crédito de cripto puedo hacer intercambios puedo hacer movimientos entre blockchains entre cadenas puedo conectar mi wallet para ahorrar etc. etc. entonces también dentro del mercado NFTs voy a poder conectarme para traer los NFTs que le quiero dar o personalizar a mi a mi perfil de la red social y de esta manera pues de esta manera pues poder tener más personalizado digamos el logo de mi red social usando NFTs aquí podemos conectarnos con directamente a la mass network y le damos autorización desde el plugin y ya vamos a estar conectados logueados en esta red social no con nuestro login y password tradicional sino lo podemos hacer con nuestra propia wallet de la misma manera lo podemos hacer en Facebook en Mines podemos conectarnos aquí con nuestra wallet y poder redactar y componer tweets o mensajes o posts usando nuestra mass network esto es todo lo que podemos hacer con con esta nueva cripto que se está empezando a masificar porque nos va a permitir pues ser anónimos como vemos aquí en su propio logo es tener una máscara con la que vamos a la fiesta de gala y nadie nos puede reconocer nadie conoce nuestra identidad y esta es básicamente la analogía para entender muy rápidamente para qué sirve cuál es el uso que le podemos dar a más y para los que estén interesados pues simplemente entran a mask.io y aquí van a encontrar toda la información que les he compartido en este video esto es lo que quería compartirles para que ustedes tengan ya esta información vean lo que se puede hacer y los que quieren implementarlo en sus redes sociales pues bien puedan ponerlo en práctica esto es todo por hoy nos vemos en la siguiente entrega un feliz día para todos